Van Manen Van Manen es uno de los coreógrafos con los cuales yo más trabajé durante mi carrera yo comencé ya en Madrid yo ya tenía hecho bastantes coreografías aquí continué a hacer aún más algunas y pronto el Hammer Clavier que ahora vamos vamos a lanzarnos aquí en la CMV fue un bailado que yo ya ya tenía interpretado en Madrid mas en una altura completamente diferente, en un nivel de maturidad completamente diferente llegó de una forma muy, muy inesperada yo estaba a dar los primeros pasos como profesional como primer balerino fue en un año en que yo fui promovido a primer balerino en la compañía en Madrid y por tanto supuso un momento de grande responsabilidad nos fuimos danzar o bailado a París por tanto no era cualquier cosa no era cualquier público y a tomar de contacto fue cualquier cosa de cualquier cosa de muy intenso esto quiere decir que el hecho de no danzar acá el Hammer Clavier para mí trae muchas recordaciones en muchos aspectos estoy a rememorar momentos de mi carrera 10 años atrás por tanto no era poco tiempo por tanto no era poco tiempo no era ahora no son muy velos pero en aquella altura realmente era un miudo un miudo al cual tenían dado la responsabilidad de interpretar un papel con mucho peso a nivel técnico interpretativo y y el hecho de yo ahora poder volver a interpretar el Hammer Clavier aquí en esta edad de años después es una pronto es una gran experiencia es una cosa que hasta puedo decir que tengo la necesidad no es la primera vez fue una oportunidad esto toma un bocadillo la forma de necesidad con la misma peza tengo la necesidad de exprimir cosas completamente diferentes a cuando lo hice la primera vez el mayor desafío los desafíos son los desafíos siempre fueron grandes tanto la primera vez como esta segunda vez si callar el gran desafío tiene que ver los vícios que el artista apanía a lo largo de su carrera hace 10 años yo sabía mucho menos ahora sé mucho más con eso mucho más por tanto esto quiere decir que yo puedo con mucha más facilidad puedo ser influenciado por todas las cosas que ahora con eso y yo tengo el gran desafío de poner todas aquellas cosas de fuera para poder volver a la simplicidad que el estilo de Van Manen necesita realmente este es el gran desafío y tengo y tengo la gran ilusión de querer dar el mismo grado de emoción que sentí que dio al público hace 10 años atrás con la energía de un muy joven valerino ahora con la emoción ya de un pronto podemos decir ya de un hombre adulto tengo que gerir todas las emociones intentar dar con la misma intensidad con la cual yo di en aquella altura que estaba mucho más limpo mucho más virgen no es mucho mucho más si callar se puede decir más ingenuo no es yo ahora tengo de intentar no puedo ser ingenuo más tengo de ser muy honesto no es porque apesa lo requiere los tangos yo crecí a ver este bailado yo desde que viña de Sanos ya conocí este bailado vi inmensas veces este bailado danzado por inmensas compañías cuando yo tive la oportunidad de danzar por primera vez los cinco tangos sentí que estaba a formar parte de la historia de la danza no nos tenemos de pensar que estamos a falar de un bailado que fue criado en el año 77 fue un año en el cual yo nací por tanto yo tengo de pensar cuando batman estaba a construir en su cabeza esta esta peza mítica de la historia de la danza que ahora todas las compañías quieren danzar o que ya danzaron no es yo si callar ni siquiera era un un proyecto no es entonces pronto no deja de tener un significado muy especial para mi y una gran responsabilidad yo tengo de honrar a historia de la danza y hacer con que los cinco tangos 32 años después continúan a ser cinco tangos a priori parece que por la música por el temperamento parece que nos tenemos de estar constantemente a proyectar a energía a proyectar a emoción mas es todo lo contrario es un gran contraste entre la necesidad que nos tenemos de proyectar toda esa energía toda esa interpretación nos tenemos de conter como tenía dicho antes nos tenemos de inserir esto cinco tangos se torna mucho más complicado por otra parte por otra parte para mí resulta tan un lado tan un lado fácil para mí pronto de las que para el musical de Piazzolla, la selección que él hizo, con eso muy bien, si nos vamos revisar los títulos de cada pieza, no tiene absolutamente nada a ver con el título de la pieza en la coreografía, esto es porque él simplemente identifica cada pieza musical de la forma que él quiere identificar, no tiene nada a ver con lo que el compositor quis hacer en aquella altura. En los cinco tangos no existe cualquier tipo de diálogo, es el mismo tango, y es el mismo desafío de juntar disciplina del bailado clásico, los ritmos contemporáneos que Piazzolla intentaba mostrar y desenvolver en aquella altura, y que tanto suceso estaba eterno en aquella altura. Y también tengo que decir que, aún hoy, probablemente Van Manen fue el coreógrafo que más partido tiró de la música de Piazzolla, en términos de fusionar, el tango y el bailado clásico, el cual lo torna apresenta muy interesante. Jamer Clavier, no, Jamer Clavier, es un diálogo entre los varios intérpretes, y es un show-off sobre lo que es la pureza del bailado clásico, la técnica clásica, son pasos muy simples, está muy cerca del clásico, la única cosa que él hace, en este caso, igual que en los cinco tangos, fusiona el tango y el bailado clásico, acá es la técnica clásica y la interpretación, el diálogo entre los intérpretes, mostrando lo que ellos son capaces de hacer. Los tangos son tangos, toda la gente gusta del tango, pero la oportunidad de poder ver el tango fusionado con el bailado clásico es una oportunidad que no se presenta así tantas veces. El Jamer Clavier, tenemos que pensar que es una coreografía que fue creada hace 37 años. Es una coreografía que ya fue bailada por todas las grandes compañías del mundo. Y las que aún no danzaron, las que aún no lo hicieron, quieren hacer. Por primera vez, la CMB tiene la oportunidad de interpretar, no tantos tangos que ya fue hecho en el año 2005, mas el Jamer Clavier, que después de 37 años nos vamos a tener el privilegio de interpretar, y el público portugués puede tener el privilegio de poder contemplar. Por tanto, considero que este aspecto hace de este espectáculo un gran evento, en mi opinión. El Jamer Clavier es un gran evento, en mi opinión,